¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a mi canal. Acá te saluda Nico Siana y hoy vamos a ver una completa review de Elegantemps. Vamos a ver Elegantemps por dentro. Voy a entrar a mi cuenta, te voy a mostrar todo lo que hay por dentro. Cuáles son las opciones que ofrece, cuántos temas adquirís cuando adquirís Elegantemps, porque no es únicamente Ebitemps. Así que vamos a ver por dentro Elegantemps. Quedate porque te voy a ofrecer un descuento exclusivo para adquirir esta licencia. Después de esto, si te convence, vos mismo decidís. Y si tenés experiencia y si tenés alguna pregunta, dejá un comentario que voy a estar encantado de responderte. Así que sin perder más tiempo, vamos a ver Elegantemps por dentro, destriparlo y ver todo lo que hay dentro de esta licencia, que es una de las más vendidas en el mundo WordPress. ¡Vamos! Bien, como les comenté, les voy a mostrar por dentro lo que es Elegantemps. Como pueden ver, se centran muchísimo en Ebitemps, pero realmente son muchas más cosas las que ofrece por dentro. Si bien Ebitemps es como la estrella de Elegantemps, es el mejor producto, el producto estrella, y está en el top 3 de temas más vendidos a nivel mundial de WordPress. Vamos a ver por dentro qué es lo que ofrece. En principio, vamos a ver el tema de licencias, porque es una de las preguntas que muchas veces me hace la gente de cómo funciona la licencia. Tenemos dos opciones de licencia. La primera es una licencia anual y luego tenemos una lifetime, es decir, único pago. Principalmente la diferencia es esa entre estas dos licencias, es o pagás anualmente o pagás de por vida una sola vez y te olvidás. Cuando adquirís la licencia Elegantemps, accedes a 87 temas premium, no es solo Ebitemps, sino que 87 temas premium, que después lo vamos a ver por dentro cuando me lo ve en mi cuenta. Acceso a plugins profesionales, también hay un par de plugins, Bloom, Monarch, Divi Builder, bueno, qué podés utilizar en tus proyectos. Actualizaciones, es decir, todo lo que sean actualizaciones de los temas, los vas a tener. Vas a recibir un aviso que hay una actualización del tema, desde tu panel de administración de WordPress lo podés actualizar. Soporte premium, vas a tener acceso premium al soporte, es decir, acceso al soporte. En realidad dicen soporte premium, pero es acceso al soporte oficial de Elegantemps. Que responde muy rápido, lo tengo que decir. Y aparte, lo que tiene es que hay una gran comunidad, por lo cual la respuesta es inmediata. Si no te contesta alguien de ahí, te contesta tal vez algún usuario que te puede ayudar. O sea, ilimitado uso, esto es una parte que para mí hace la gran diferencia frente a la licencia de Elegantemps frente a otra. ¿Qué quiere decir? Que vos podés tener una única licencia, pagás 89 dólares al año o 249 por única vez en tu vida y podés crear los sitios web que quieras. Es decir, que podés aplicar, en el caso que sea Divi, a la cantidad de sitios que vos quieras. Garantía, te dan en los pruebas y si no te gustan, en 30 días te devuelven el dinero. Y bueno, en este caso, en el Lifetime Access es un único pago. Ahora vamos a ver qué hay por dentro. Me voy a loguear para que vean que yo mismo, bueno, ya estoy logueado porque me había logueado antes. Aquí estoy, Jainico. Bien, en principio, como pueden ver, hay dos, yo creo que hay dos plantillas sobre las cuales Elegantemps se centra. Una es Extratemps, que funciona muy bien para blogs. Yo lo tuve en mi blog de Funtor, lo utilicé durante mucho tiempo. Y DiviTemps, que lo utilizo mucho para proyectos de clientes, proyectos para formación. Para formar a la gente es muy sencillo de utilizar realmente. He probado otros temas, pero realmente DiviTemps es muy, ¿cómo les puedo decir? Es decir, para quien es autodidacta va a encontrar la solución rápido, va a aprender a hacerlo. Y al tener plantillas prediseñadas es mucho más sencillo. Como pueden ver, cada una de las plantillas tiene sus tutoriales, su documentación. Y aquí podría yo descargar DiviTemps para instalarlo en cualquier proyecto WordPress que quisiera instalarlo. Acá tenemos DiviBuilder, que quiere decir que puedo utilizar otra plantilla, pero en el caso de que me guste DiviBuilder y lo quiero utilizar como constructor visual, lo podría hacer. Podría utilizar DiviBuilder en cualquier proyecto. Acuérdense que DiviBuilder es el constructor visual que aplica Divi o a cualquier tema de Elegantemps que pueden utilizar. En cualquier caso, es un plugin. Si ustedes instalan Divi, ya está incorporado a DiviBuilder, pero si no utilizan Divi y utilizan otro, lo pueden utilizar como plugin. Lo descargarían de aquí y lo instalarían donde quieran. Bloom es un plugin que permite lo que es captación de leads por medio de configuración de cuentas de email marketing. Entonces, lo que permite es generar todo tipo de formularios que me permiten captación de leads, vinculando con plataformas como GetResponse, Aweber, MailChimp. Bueno, tiene en realidad un montón de integraciones. No sé, ahora no me vienen a la mente todas las empresas, pero la mayoría de empresas que trabajan con email marketing, Bloom tiene la opción de integración. Y luego está Monarch, que Monarch viene a hacer todo lo relacionado a Social Media, es decir, plantillas que de repente necesitan. Es un plugin que lo que hace es incorporar todo lo que es los Share, los Follow, todos los elementos que sean relacionados a Social Media. Es un plugin que funciona muy bien. Tiene una gráfica muy profesional y que lo he utilizado en algunos de los proyectos. Bien, hasta ahí viene, es como que Elegant Temps me muestra esto, pero si me voy hasta el final, ¿por qué me muestra esto? Porque yo les diría que son sus productos estrellas, los productos principales que tiene Elegant Temps por dentro. Luego tenemos acá View All Downloads y como pueden ver, acá tenemos todos lo que son los plugins. Fíjense que hablamos de View Builder, hablamos de Monarch, hablamos de Bloom, pero también tenemos acá otros plugins que puedo descargar e instalar en mis temas de WordPress. Cualquier pregunta relacionada, por ejemplo, hay plugins que realmente no he probado, el Anticipate, puedo hacer un preview y ver de qué se trata. Vamos a ver, bien, es como un countdown, esto para hacer lo que son páginas de promover, incitar al usuario a que realice una acción porque se le acaba el tiempo y funciona muy bien. Entonces, estos son plugins que también podría utilizar en sitios ilimitados, es decir, que los puedo instalar en todos los sitios que quiera. Luego tengo acá los Teams. Número 1, Divi, está claro, lo pone en primera opción. Extra Nexus, fíjense la cantidad de Teams que tengo acá. Acá hay una realidad que es la que siempre comento. La gente se guía por el diseño de una plantilla en función del negocio que va a tener. En el caso de Divi, Divi es tan multipropósito que lo que nos permite es crear webs totalmente diferentes, de mercados totalmente diferentes, con diseños totalmente diferentes. Es decir, que no es que se van a dar cuenta que la web está hecha con Divi, a menos que alguien desarrolle Divi y diseñe Divi, por ahí se puede dar cuenta. Pero realmente pueden crear sitios web totalmente diferentes. Y acá, como último recurso, tienen también un Tem para Tumblr. Bueno, el que usa Tumblr, en este caso, yo no lo he utilizado nunca. Pero fíjense que lo que hablamos antes, 87 temas profesionales. Todos estos, ¿sí? Que si le doy a Preview, podría verlo. Que si quiero trabajarlos con Divi Builder, podría hacerlo. Desde mi punto de vista, estos 87 temas premium, muchos de ellos funcionan bien. Y creo que lo que hizo Elegant Temps, en este caso, es centrarse en algunos donde les da el mayor desarrollo. Si se fijan, Elegant Temps directamente la gente cree que únicamente es Divi Temps. Hay mucho más contenido. Realmente, ¿qué pasa? Hay plantillas, como la que acabo de mostrar, que si se fijan, vamos a entrar a alguna, a cualquiera de estas. Tiene un diseño que no se ve del todo trabajado, tal vez. No es el caso de esta. De la que entré antes, sí, se notaba más. Pero, ¿qué pasa? Realmente, para mí, desde mi punto de vista, pagar la licencia de Elegant Temps para utilizar cualquiera de estas plantillas no tiene tanto sentido. Utilizarlo en Divi Temps, en Extra, en Nexus, que funciona muy bien también. Son plantillas que realmente, si la sabes trabajar, le vas a sacar muchísimo partido. Y que si querés dedicarte al diseño web, podés trabajar únicamente con Divi. Podés ofrecer sitios web generados con Divi. Y hasta podés, si querés, ofrecerle a tus clientes formación y que autoadministren el sitio. Y te desligues de, por favor, cámbienme una foto, súbeme un archivo, bueno, lo que sea. Entonces, todo esto tiene Elegant Temps por dentro. Una última cuestión que les quiero mostrar es que cuando ustedes instalan Divi, tienen que aplicar lo que son la API Cade. Las credenciales que indica que ustedes son usuarios de Eviten y tienen la licencia de pago. Para eso, dentro de Account, si se fijan, esta es mi cuenta, tengo acá lo que dice Your API Cade. Bueno, acá pueden generar la cantidad de API Cade que ustedes quieran. Voy a ingresar y voy a mostrarles. Bueno, ahí está. Es decir, por cada sitio que ustedes van generando, pueden crear una nueva API Cade. Fíjense, acá la cantidad de sitios. Todo eso, hice una nueva API Cade por cada sitio. Por lo cual, ¿qué pasa? Imagínense que hay un proyecto que ustedes lo quieren desactivar. Quieren desactivarle la licencia porque tenía un acuerdo económico con un cliente. Se cortó, por cualquier cuestión sea. Ustedes pueden desactivar la licencia de ese usuario. Evidentemente, ahí hay un tema de acuerdo. Cada uno trabaja de la manera que quiere. Si el cliente pagó por un sitio web, la lógica es que este sitio web tenga la licencia. Es una cosa en la que muchas veces me encuentro que se les da la plantilla y no se les da la licencia. En cualquier caso, lo que ustedes pueden hacer al momento de diseñar para un tercero es aplicar un coste por la licencia o como ustedes quieran. No revender la licencia. Cuidado con eso. No se trata de revender la licencia porque al final, si ustedes revenden esta API Cade o esta licencia, que me lo encuentro mucho por ahí dando vueltas, el usuario va a tener actualizaciones de Divi o de la plantilla que esté utilizando. Pero realmente no va a tener ni acceso a los plugins, no va a tener ni acceso a las actualizaciones, sí, porque lo va a tener a través de la API Cade, perdón. Pero no va a tener acceso al soporte, no va a tener acceso a una cuenta como la que tengo acá yo de DiviTem. Así que creo que no me dejo nada, sí, no me dejo nada. Creo que hemos visto todo. Los invito a probar DiviTem, a probar Elegantem. Hay enlaces con un descuento exclusivo en la descripción del video. Es un descuento del 20% sobre la licencia anual y un 10% sobre la licencia Lifetime. Lo pueden adquirir desde estos enlaces. Acordarse, suscribirse al canal. Manito de arriba si les pareció útil el video, si saqué dudas en relación a todo lo que es la licencia Elegantem. Si les quedó más claro, para aquellos que me venían preguntando si lo puedo usar en muchos sitios, si no lo puedo usar en muchos sitios. Y qué más, dejar un comentario si tienen preguntas, como siempre voy a estar encantado de contestarles. Así que nada más, nos vemos en el próximo video en mi canal y muchas gracias por estar ahí.